Que te olvide y que ya deje de sufrir Y no puedes, no puedes olvidar mi amor Olvidarte, olvidarte Mi amor, mi amor, mi amor Olvidarte, olvidarte Mi amor, mi amor Olvidarte, olvidarte Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Necesito tu calor Dame ya una solución Para este gran dolor que siento yo Oh, 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 oh Chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Ya volvimos Quiero mandar saluditos a todas las personas Que están sintonizando Y que le dan play al expliker Muchas gracias por seguir nuestra programación Un saludote A Éxtasis Rayo Atlanta Group Proyecto 2035 Y al queridísimo Néstor Juárez Hasta Atlanta Georgia Claro que también le mandamos saludos a la rumbera de Ohio Y a todos y cada uno de ustedes Gracias por no dejarme sola Gracias por acompañarme Mil, mil, mil gracias Y pues aquí estamos Ahora los dejamos con Grupo Caramelo Con sus temas Voy a tomar Loco de amor Y Triste Latino Ya saben que Triste Latino Está dedicado para todas esas personitas Que están por otros rumbos Todo por la familia Dios los bendiga y les multiplique Todas las cosas que hacen por la familia Pues, pero estamos Y vuelve el sabor de la cumbia Caramelo Gosa Venga ese sabor Venga ese sabor Cuando me dejaste Mi alma se partió Eras tú mi vida Todo en mi corazón Porque traicionaste Porque traicionaste El amor que yo te di Te fuiste con otro Y solo quiero tomar Pasarán los días Pasarán los años Pero tu recuerdo Maldito será Maldito será Maldito será Fueron tus mentiras Fueron tus engaños Los que hoy me invitan Una copa más Y hoy solo te digo Que voy a tomar por ti mujer Para no sentir más dolor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Y hoy solo te digo Que voy a tomar por ti mujer Olvidar que un día en tus ojos Tu cuerpo me perdí Martito medina Gosa Y en la unión americana Robin Revilla Uy Venga ese sabor Pasarán los días Pasarán los años Pero tu recuerdo Maldito será Maldito será Fueron tus mentiras Fueron tus engaños Los que hoy me invitan Una copa más Y hoy solo te digo Que voy a tomar por ti mujer Para no sentir más dolor Por culpa de tu amor Y hoy solo te digo Que voy a tomar por ti mujer Olvidar que un día en tus ojos Tu cuerpo me perdí Y... 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 Y...